Si te interesa conocer cuáles son las mejores marcas de chocolate que existen, a continuación presentamos una completa recopilación con las mejores alternativas a nivel mundial. Bienvenidos a XTTV, hoy te traemos las 10 mejores marcas de chocolate del mundo. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 10. Nestlé. ¿Seguro que alguna vez has tomado un KitKat o has regalado a esa persona especial una caja roja de bombones para un día único? Entonces, sabes de lo que estamos hablando porque estos chocolates pertenecen a la marca Nestlé, una firma entre la que también se encuentran otras submarcas muy populares de galletas de chocolate como las Chips Ahoy, una de las más populares en España actualmente. Además, el chocolate extra fino de Nestlé o su chocolate blanco es probablemente de las opciones más vendidas en España, por contra al resto de firmas que esta lista se trata de una marca de chocolates que elabora barritas de caramelo, galletas, tartas y otro tipo de dulces, no solo bombones y chocolate. Número 9. Milka. Por otro lado, encontramos la marca de chocolate Milka, cuyo nombre proviene del acrónimo de leche y cacao en suizo. Milka es una marca producida por Mondelez Internacional y elaborada en Suiza, cuyo símbolo más distintivo es sin duda una vaca de color morado muy llamativa y divertida. Los productos que elabora son deliciosas barras de chocolate o productos similares de gran calidad, pero al mismo tiempo adaptados y dirigidos a un público más general, niños y también jóvenes. Es un producto de máxima calidad como los chocolates suizos para un mercado más amplio. Además, en los últimos tiempos ha elaborado productos en colaboración con otras marcas, como por ejemplo Oreo. Número 8. Ferrero Rocher. Sin duda, Ferrero Rocher es una de las marcas de chocolate más populares de todo el mundo. Se trata de una firma italiana que introdujo estos bombones por primera vez en Europa en 1982, pero que cuenta con más de 200 años de experiencia en la elaboración del mejor chocolate y de los mejores bombones del mundo. Ferrero Rocher es una marca especialmente famosa por sus deliciosas bolitas de trufa con chocolate con leche y avellanas. Es probablemente una de las marcas de chocolate más vendidas en todo el mundo y a los expertos les encanta porque aunque se trata de una gama de chocolates de lujo, es apta para todos los públicos. Número 7. Toblerone. La marca de chocolate Toblerone es mundialmente conocida y tiene su origen en Suiza, siendo sus productos producidos y distribuidos por Mondelez Internacional. Toblerone se fundó en 1908 por Theodor Tobler, quien se dio nombre y se encuentra especializada en la producción de chocolates con formas triangulares. La receta original combina chocolate con leche, nueces de almendra y miel, aunque en la actualidad existen también opciones de chocolate blanco, de chocolate con leche y de chocolate con caramelo, así como otras muchas alternativas diferentes y tamaños distintos para sorprender a los auténticos amantes del chocolate suizo. Número 6. Hershey's. Hershey's es la marca de chocolate más popular de Estados Unidos y también de parte del mundo, así como también la compañía fabricante de este chocolate. Tiene la sede en Pensilvania, en una ciudad que algunos días, según sus habitantes, huele a cacao. Fue fundada en 1894 por Milton S. Hershey, como compañía subsidiaria de la popular compañía de caramelos Lancaster. En la actualidad, sus productos son vendidos en todo el mundo, destacando sobre todo sus barritas de chocolate, que se han convertido en un ícono de la cultura americana y que en la actualidad pueden encontrarse con muchos tipos de chocolate distintos, con caramelo, con dulces, etc. Además, esta marca cuenta incluso con su propio parque temático ambientado en el mundo del chocolate y la diversión. Número 5. Leónidas. Una de las marcas de chocolate más populares a la par que tradicionales de Bélgica, un país que cuenta con una gran tradición chocolatera, es Leónidas. Esta marca fue creada hace más de 100 años y destaca por utilizar en la elaboración de chocolate la mejor selección de ingredientes que puede encontrar y métodos artesanales y clásicos. En los últimos años, ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad, ofreciendo incluso una gama de nuevos bombones sin azúcar. Además, la firma Leónidas de chocolates cuenta con más de 100 tipos diferentes de chocolate, presentados en cajas de lujo, que pueden adquirirse en las 1.500 tiendas que tiene la marca por todo el mundo. En España, Leónidas tiene tiendas en diferentes ciudades, aunque según los expertos, hasta la fecha todavía no ha abierto una tienda en Madrid. Número 4. William. Asimismo, la popular firma de chocolates William es una marca inglesa de chocolate y también una empresa fabricante de un delicioso chocolate belga en todos los sabores que puedes imaginar. Ahora bien, los expertos reseñan que por lo que resulta especialmente popular esta firma de chocolates a lo largo y ancho del mundo, es por sus deliciosos y originales bombones con forma de concha. La empresa William fue fundada en el año 1958 en Bélgica por Gui Guber y más tarde fue comprada por una empresa matriz en Corea del Sur, Lotte Confeccionary. Durante todo ese tiempo no ha dejado de mejorar y de innovar para ofrecer a sus clientes los mejores productos posibles en su sector del mercado. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 3. Kyler. La siguiente marca de chocolate que hemos incluido en esta recopilación lleva ya más de un siglo fabricando su delicioso chocolate de máxima calidad en el corazón de los Alpes suizos. El secreto de la marca Kyler son principalmente sus ingredientes, el cacao sostenible, la leche fresca de las lecheras del lugar y un gran conocimiento de los mejores expertos en la elaboración de delicioso chocolate. Sin duda es también una de las marcas de chocolate de mayor calidad que puedes encontrar en el mercado. Esta firma empezó elaborando el clásico chocolate con leche, pero en la actualidad puedes encontrar chocolate Kyler blanco, negro, con leche, con almendras y con otras deliciosas recetas. Número 2. Godiva. En segundo lugar, encontramos la marca belga Godiga. Probablemente la marca de chocolate de calidad más popular en el mundo, aunque no tan fácil de encontrar como la que ubicamos en la primera posición. Se trata de una firma que nació en Bruselas hace ya más de 75 años y que en la actualidad vende sus productos dirigidos a un público selecto y refinado en todo el mundo. Además, estos chocolates vienen presentados como un producto de lujo moderno que incluye chocolate blanco, chocolate negro y chocolates crujientes. En España tienen tienda en Madrid y en Barcelona, aunque siempre pueden pedirse por internet. Número 1. Lindt. El primer lugar de entre las mejores marcas de chocolate del mundo, sin duda está reservado para Lindt, porque entre las marcas de chocolate de mayor calidad es sin duda la más popular. Se trata de una marca de chocolates fundada en 1845, que cuenta en la actualidad con muchísima experiencia en el mundo de los dulces y que elabora todos sus productos con ingredientes especialmente seleccionados para lograr sabores únicos. Entre su amplia gama de chocolates destaca sobre todo la gama Excellence, con grandes porcentajes de cacao a la altura de los mejores chocolates del mundo. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!